Las ruedas de este bus dan puertas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas Las ruedas de este bus dan puertas y vueltas en esta gran ciudad La conductora de este bus dice hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás La conductora de este bus dice hacia atrás, en esta gran ciudad La gente de este bus van saltando y saltando, saltando y saltando, saltando y saltando La gente de este bus van saltando y saltando, en esta gran ciudad Los limpia parabrisas suenan clink, 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 clink Los limpia parabrisas suenan clink, clink, clink en esta gran ciudad La bocina de este bus suena pip, 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 pip La bocina de este bus suena pip 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 en esta gran ciudad El bebé en este bus llora guau 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 el bebé en este bus llora guau 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 en esta gran ciudad La mamá en este bus dice shh 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 La mamá en este bus dice Sh, sh, sh en esta gran ciudad Las ruedas se rebustan, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas Las ruedas se rebustan, vueltas y vueltas en esta gran ciudad En esta gran ciudad, en esta gran ciudad Gracias por ver el video.